Comandante Lamiro me mandó a buscar Y tú dices, bueno, esto puede ser para bien O puede ser para mal Pero bueno, para mal no es porque al final no he hecho nada mal Ni tengo nada que ver con el comandante No tengo ningún incumplimiento Yo fui por el camino manejando mi colaquito Cinco kilómetros y medio de pensamiento Y si él me pregunta esto Yo le contesto a él Si él me dice esto, vaya, yo iba preparando Mi esquema, mi estrategia De entrevista con el comandante Y fui para allá Donde llegué ahí, por supuesto que es la intriga Siéntate aquí, espera Espérate un momentico, la secretaria Hasta que por fin Lograron abrir la puerta Y me pasaron a la oficina del comandante Yo miré, el comandante siempre impresiona Comandante Ramiro, vestido ahí Me acuerdo que estaba con una camisa de cuadro azul y rojo Un pantalón pitusa Unas botas militares Y el pitusa metido por dentro de la bota militar Unas botas rusas esas grandes Y al lado era un compañero vestido general Que yo sí lo conocía Compañero que estaba vestido general Y entonces el gobierno me dice Oye, Popi, te mandamos a buscar Y yo, oh, ya estoy investigado Porque si él te sabe allá que me dicen Popi Y todo, ya estoy investigado Y yo, oye, Popi, te mandamos a buscar Y yo, mi comandante No sé si tú estás al tanto de la situación Es una pregunta peligrosa Cuando un jefe te dice No sé si tú estás al tanto de la situación Tiene dos opciones Si tú dices que estás al tanto de la situación Él cree que tú sabes lo mismo que él sabe Y por supuesto que tú nunca vas a ver Lo mismo que él sabe Si tú le dices sí Él no te va a dar información Porque él cree que tú sabes lo mismo Y si tú le dices no Él dice, este no está al tanto de lo que pasa Y lo que dice en radio reverde Entonces le digo, aquí, ¿qué hago? Pero como yo lo vi que estaba ansioso No sé si tú estás al tanto de la situación Y yo dije, bueno comandante Y ahí lo dije, bueno, ni sí ni no Y entonces, no, porque ya llamé a la embajadora A Bolivia Y entonces le dije a la embajadora Y qué sé yo Y entonces ahí me empezó a explicar Cosa que por supuesto era más Que lo que estaba saliendo Haciendo radio, ¿no? Entonces me dice, no, porque entonces me explica Y entonces, yo esperando la pregunta clave Porque a mí no me llamó Para decirme lo que había dicho la embajadora En lo que le había hablado Me dice, ¿qué es lo que hay que hacer en este caso? Entonces yo ahí cogí aire Y le dije, bueno, este es mi momento Porque aquí soy yo Aquí el que es dueño de la película Aquí ahora soy yo Y le dije, bueno comandante Aquí lo que tenemos que buscar Es las fichas de identificación Y así me miró Y dice, las fichas de identificación Y ahí entonces como me cogió fuera Porque yo pensé que él iba a entender la ficha Y el comandante Los documentos donde esté reflejado La tetralogía identificativa Ahí le complica la cosa Tetralogía identificativa Y el comandante Tetra es cuatro Logía El estudio tratado De la edad El censo La raza Y la estatura Los cuatro elementos básicos Y después todos los demás elementos Y entonces Él hace así Y en cualquier circunstancia Dije, no Yo inferí Sinceramente lo digo Que 28 años después 28 años después Yo estaba convencido Que esto es una revolución organizada Y que en 28 años A alguien le habían dado la tarea De elaborar la ficha En cualquier circunstancia El comandante de la revolución Se viró para el general Que representaba El ministerio del interior La ficha En otras condiciones Este general Se vira para un coronel Le dice La ficha Y ese coronel Se viró para un interior La ficha Y por ahí para allá Lo coge una cadena Y al final Le terminan preguntando A un recruto De servicio militar Que no había nacido Hace 28 años Y él es el responsable Que no tuvo La visión política De haber tenido La ficha preparada Para que cuando 28 años después Pidiera la ficha Estuviera Y entonces El general se puso nervioso Y como no había más nadie Se viró para arriba Y me dijo Y la ficha Y yo no sé Y ahora mismo Cómo van a preguntar a mí Por la ficha Yo no tengo nada que ver Con la ficha Pero entonces dice El comandante de la revolución Dice No, 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 tranquilo Esto lo vamos a resolver Y yo sabía Seguro que ahora él da Una llamada Y aparece Le dan una clave JK 2847 Pan Y abre un archivo Y ahí están guardando La ficha Y entonces Dice Bueno, eso se resuelve rápido Y yo esperando Bueno, cuál es la clave A quién van a llamar Y dice Oye, Popi Encárgate tú De hacer la ficha Y además Tiene 72 horas Para hacer la ficha Que no solo me dio Que no solo me dio la tarea Sino me dijo Que en 72 horas Yo tenía que hacer la ficha Que no habíamos hecho En 28 años Pero esa es la grandesa Que tiene la revolución Nosotros salimos Para la calle Con todo lo que nos dijeron Y en 68 horas Y en 68 horas Nosotros elaboramos la ficha De los 15 guerrilleros Por supuesto Eso fue Como una maratón Eso conllevó Que nosotros llegábamos A las casas de la gente Y yo tocaba A las casas De los familiares Y nosotros Ah, yo les pedí permiso Para hacer grupos de trabajo Yo solo con general No podía Se decidió hacer Cinco grupos de trabajo Y al final Éramos 10 personas Uno de criminalística Y uno de medicina legal El general representaba La criminalística Y otro representaba La medicina legal Y así yo hice homólogo 10 O sea, cinco grupos de trabajo Éramos 10 peritos Para la calle Salía a buscar A mí me tocó hacer dúo Con general Y entonces Me acuerdo Porque en el canal Del cerro O sea, en el cerro Perdón Y empecé a tocar En una casa Yo estaba apurado Porque me habían dado 72 horas Para hacer aquello Y yo me acuerdo Que no me abrían las puertas Después me di cuenta Que era las una y media De la mañana De un sábado para domingo Porque estaba La segunda película De la película El sábado Pero para mí Era las tres de la tarde Y yo tocando ahí Y la mujer abrió Asustada Y por supuesto Yo vestido De bata blanca De margar larga Bata larga Y ahora El director de medicina legal Cuando la mujer abrió Le dije Buenas noches Y yo le dije Yo soy el doctor José González Director del instituto De medicina legal ¿Tú te imaginas Que a las una y media De la mañana Te tocan en la puerta De tu casa Un tipo vestido Guardia al lado El otro que te dice Que es el director De medicina legal Esa abuela muerto Y entonces cuando la mujer abrió Dice ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Digo Pero mire Dice ¿Dónde está? Yo sabía Porque es que Corría mucho Pero además Ingería la vida alcohlica Manejaba borracho Óscame Y mire ¿Y dónde está? Pero ¿Dónde está aquí? Mi hijo No yo no sé ¿Dónde está su hijo? Yo no vengo aquí Por su hijo Pero ¿Cómo es posible? Digo No yo no tengo nada que ver Ni su hijo No sé si le ha pasado nada Nosotros no venimos aquí Por su hijo Y yo me imagino Que había una mujer Se había traumatizado Porque tú te imaginas Que en 28 años A las 1 y media de la mañana Te vienen a hacer una pregunta Esa mujer debe haber dicho Y no hubo un lunes por la tarde No hubo un martes por la mañana En 28 años No me pudieron citar De un día para otro No pudieron planificar Estos tipos vienen A las 1 y media de la mañana A preguntarme a mí una cosa Porque yo No yo lo que vengo aquí Para que usted me hable De Tuma Usted es la viva de Tuma Que me hable su esposo Porque queremos buscar Elementos de identidad 28 años Mi hermana Para que a las 1 y media de la mañana Se aparezcan dos tipos De tu casa A preguntarte Elementos de identidad De Tuma Y entonces Pero bueno Ella se recuperó Logró Y efectivamente La conversación Fue muy fluida Y ella logró Explicarnos Y decirnos Elementos Incluso una lesión En el codo Que fue fundamental Cuando encontramos Los restos de Tuma Para poder hacer La identificación Y con esos elementos Así se hizo Con toda la familia Aquello fue Un maratón Y a las 68 horas Logramos hacer Las 15 fichas De identificación Y fuimos Se la entregamos Al comandante Ramiro Entonces yo le digo A la gente Por eso el imperialismo No fue con nosotros Porque los únicos En el mundo Que somos capaces De que una cosa Que no hicimos En 28 años La logramos hacer En 68 horas Somos nosotros Y mareamos cualquiera Porque el imperialismo No cree que nosotros Somos capaces De que si en 28 años No lo hicimos Nosotros seamos capaces De hacerlo en 68 horas Y lo hicimos Y nos preparamos Después de aquello Yo me acuerdo Que la tarea mía Era salir para Bolivia Y yo bueno Empecé Como es lógico Uno va a prepararse Bolivia Las características La geografía La historia La guerrilla El diario El che O sea Uno se prepara Porque tiene que Inteligentemente Prepararte para la tarea Que te toca Que puede ser esta Y puede ser otra Y entonces yo me empecé A preparar Pero entonces de pronto Me dice No voy a ir para casa Adi y Froilán 68 horas sin dormir Y entonces me dice Ven para casa Adi y Froilán Para que te explique Los enterramientos En Bolivia Y yo decía Caballero Si yo lo que voy Es identificar Como yo no Yo no voy a hacer Búsqueda Yo no tengo Pero los jefes Siempre tienen una visión Mayor que tú Y dice No voy a ir Prepárate también Para saber Los entierros Donde están Y ahí me sentaron En casa de Adi y Froilán Yo me acuerdo Que yo me senté En un sillón Sin dormir Loco Desesperado Adi y Froilán Que habían estado Cuatro años en Bolivia Pretendían que yo En una madrugada Me metieran en la cabeza Los cuatro años Que yo había estado ahí Y entonces Hablan y hablan Y yo ando en el sillón Ahí para no quedarme dormido Casi poniéndome unos palitos Y tendrían los ojos Para mantenerlo abierto Hasta que ellos terminaron De explicarme todo Pero yo estaba embotado Casi lo que ellos me hablaban Me rebotaba Yo no sé Qué cantidad Pudía haber captado Lo que me dijeron Pero además Yo no estaba motivado Por saber lo que ellos me decían Porque decían Lo mío es identificar Lo mío es la ficha Que era lo que yo había trabajado No la búsqueda Pero bueno Los jefes siempre Sabían que había que tener Una integralidad mayor Termino eso Y me dicen Te vas para Bolivia Tú eres la avanzada Porque íbamos a ir a un equipo Que ahí yo tenía preparado El equipo Que iba a ir conmigo Multidisciplinario Y yo no te vas Porque no han dado permiso Ve para allá Ahí empieza la primera confusión Porque me mandan Para México Un vuelo para México Estoy perdiendo geografía Y Bolivia queda para el sur Y me están mandando A mí ir para el norte Y me dicen No es que para Para confundir al enemigo Para que el enemigo No vaya a sospechar Qué se yo Entonces yo arranqué Para México Y de México Tenía que seguir Para Bolivia Pero era México De México Panamá Panamá Perú 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 Bolivia Entonces me dicen Si montan avión de cubana Come Y si montan avión de cubana No coma Porque además Yo tenía Un maletín Donde tenía Todas las fichas De identificación Tenía ahí El molde De la dentadura De Che Tenía además Los cabellos De Che Tenía toda una serie De cosas ahí Yo tenía Ese maletín Era una cosa Entonces me dicen No llames la atención Tiene que ser Bajo perfil Lo peor que te pueden decir A ti en la vida Es que no llames la atención Porque entonces Tú no sabes Tú caminas diferente Para no llamar la atención Entonces tú llamas más la atención Pero no llames la atención La gente se muestra un avión Y pone el maletín Ahí en el portaequipaje Y entonces Si vas al baño Vas al baño Y ves al maletín Yo no Yo estaba con el maletín Arriba las piernas Como iba en el avión Nada más que me tocó El avión de Cubana Por la tarde Que no llevaba comida Ahí para adelante Yo no comí más Me metí los dos días De camino Sin poder comer No coma Y entonces Si tú no comes Fíjate que es una información Adelantada Cuando la gente Puede ser mula de droga Una de las cosas Es que no coma Pero yo no comía Entonces no comía Se iba al baño Y llevaba al maletín O sea que Al final Yo todo lo que hacía Era al revés Era llamar la atención Constantemente Hasta que finalmente Llegué a Bolivia Yo siempre digo a la gente Cuando pasé por Perú Me decían Oye ten cuidado Que ahí está la gente Fujimori Servicio de inteligencia Fujimori Y entonces no entras al baño Que el baño es peligroso Te trabajan en el baño Y te quitan el maletín Entonces yo tenía que estar En lugares públicos Yo no me movía Para lugares Donde estuviera yo solo Y además Como estuve que estar Toda la madrugada en Perú Yo me metí Toda la madrugada Caminando Porque si me sentaba Me quedaba a dormir Si me quedaba a dormir Tenía miedo Que me quitaran el maletín Y entonces Yo me pasé Haciendo infantería Todo el aeropuerto Este tipo O es esquizofrénico O tiene algún problema psiquiátrico Porque lo único que hacía Era camina para aquí Camina para allá Camina para aquí Camina para allá Y entonces Yo le digo a la gente Que yo soy el único cubano Que no ha tomado café Pero lo ha inhalado Yo pasaba por delante De la cafetería Hacía así Inhalaba café Para mantenerme despierto Porque no podía entrar Para tomar el café Para que no podía ir al baño No podía tomar líquido Hasta que bueno Finalmente llegué a Bolivia Cuando llegué a Bolivia Llegué súper adelantado Porque habían mandado A un emisario Que era un boliviano Que iba antes que yo Que era el que iba a cuadrar La llegada mía a Bolivia Para oficializarla Pero él llegó Y él fue con un no paper O sea un no paper Es un documento Que nunca existió Donde decía que yo iba Y la misión que yo tenía Pero cuando llegué Todavía no tenía instrucciones Por lo tanto Me tuve que meter en la embajada Esperando allá A ver qué pasaba Hasta ver qué cosa Era que iba a pasar Y así estuve Como una semana aproximadamente Y yo me acuerdo Que a mí me llamaba la atención Porque al principio Yo era el que le decía A la embajadora Las instrucciones Porque yo venía a Cuba Y traía la última noticia Pero cuando pasaron los días Ella era la que recibía La noticia de Cuba Yo tenía que enterarme por ella Cuáles eran las instrucciones Pero la embajadora Se sentaba conmigo El papa Tú sabes que siempre El papa se siente En un asiento más alto Y para mí Que la embajadora Era el papa Porque ella se sentaba En el asiento Y a mí me sentaba En un asiento Que cuando yo me sentaba Se desinflaba Y así se me desinflaba Y yo la veía A ella de arriba Y yo aquí abajo Y entonces la embajadora Así miraba a todos lados Y decía Dicen de Cuba Y se ponía la mano Y la boca me decía Y yo le decía ¿Cómo? La primera vez le pregunté ¿Cómo? Y ella me decía Que dicen de Cuba Y se le ponía la mano En la boca Y dice que era Para que no se oyera Porque la técnica Era que podía haber La grabación Del enemigo En la oficina Después se le ocurrió Salir para la calle A trotar Y yo A 4000 metros de altura Reventado Ella con monos deportivos Ropa deportiva Y yo con la ropa Que llevaba La bota que llevaba Trotando ahí Con una falta de aire total Con la cabeza grogada Para tratar de mirar la boca Pues ella se ponía la mano En la boca Dicen de Cuba Al final Lo que te puedo decir Es que yo nunca me entero De lo que decían de Cuba Pero yo Le digo a los estudiantes Y a la gente Cuando le converso Si dicen de Cuba ¿Quién decía de Cuba? La revolución ¿Qué cosa es? Sí Cada vez que me decían Dicen de Cuba Y dice de Cuba Ahora sí Ya yo Incondicionalidad A mí que más me da Lo que ella Si ya yo sé Que yo vine Pues yo sé Con él Mi tarea Y yo lo que tengo Que esperar Es entrar en la concreta Y con ese elemento Estuve hasta que finalmente Transcurrí una semana Es que fui para Valle Grande Aquello fue también Un poco A veces la gente dice No una tarea Y la gente la ve romántica No Pero la tarea romántica Tiene una bola de problemas Y entonces ella me manda Para Santa Cruz En Santa Cruz Yo tenía que ir para Valle Grande Yo ni me conocía La geografía bien ahí No conocía el modo operandi Todavía yo tenía Una mentalidad del CAME Que tú llegabas a un lugar Y siempre te estabas esperando Alguien para que te guiara No tenía la independencia Que hoy tiene la gente Para viajar Yo estaba acostumbrado Que me llevaron de la mano Entonces yo Y yo Bueno y en Santa Cruz ¿Qué me van a esperar? Yo nunca había ido a Santa Cruz Entonces no se preocupe Que ahí los van a estar esperando Doctor Yo llegué a la aeropuerta De Santa Cruz El maletín negro Acuerda que tenía Toda la cosa esa Y además siempre digo La gente ¿Qué más tenía que tener El maletín? No, tenía que tener dinero Si no tenía dinero Yo estaba Con una cantidad de dinero Que yo nunca había visto Tanto dinero Yo estaba nervioso Con el dinero Que llevaba en el maletín Llego ahí a Santa Cruz Y cuando salgo del aeropuerto Salgo del área De allá Del control Y miro No veo a nadie Y yo pensé ¿Alguien va a estar Con un letrerito? Y yo digo No, a lo mejor le digo Rosa, blanca Es la comida Vaya, algo Para podernos identificarnos Para hacer que yo Cogiera un camino equivocado Y de pronto No veo que no hay nadie Y entonces Espera unos minutos No había nadie Y de pronto Dicen por el radio Del aeropuerto Doctor Jorge González Doctor Nero González Presente sin información Y yo Verdad que el mundo Es chiquito Porque tú te imaginas Que yo llegué Por primera vez Me vi a este aeropuerto En Santa Cruz Y hay alguien Que está llegando En este mismo vuelo Que se llame Jorge González Y sea doctor Igual que yo Porque yo no creo Que eso sea El contacto De la embajadora Porque si esto es una cosa Intriga Como va a estar metiendo Un bocinazo Ahí por el lado Doctor Jorge González Y yo me quedo Incrédulo Cuando no habían pasado Unos segundos Unos minutos De pronto Vos me decís Ya yo lo veía Que era un poco Más importante Doctor Jorge González Doctor Jorge González Presente sin información Y yo oye Esto será conmigo Entonces yo no Espérate Entonces yo uno Aprendido mucho He visto muchas películas Y eso Entonces yo no Pero yo lo que no voy a ir Es para información Yo no voy a parar En un ángulo En el cual yo vea Cómo es la onda de información Yo vea Y cuando yo vea Que un tipo se acerca Y hable con la gente De información Y diga mi nombre Es el que me está buscando A mí Para yo voy a caracterizar El tipo Voy a ver cuál es el ambiente Yo voy a ir Con la misma información O sea Me paro en un ángulo Y miro y veo Tres hombres Que estaban ahí Uno con una cámara En la mano Y yo estudié Mi doctorado en Alemania Fue el alcoholismo Alcoholismo agudo Y la influencia Del alcoholismo agudo En los accidentes de tránsito Y entonces yo digo No, no Esto es Y cuando miro Los tipos Estos tipos están kurdas La gente están borrachos Evidentemente No tengo la menor duda De eso Y entonces bueno Hasta que me Veo que son ellos Evidentemente Se acercan Hablan Y me llaman Y entonces No, pues no Puede ser que La embajadora Me estén mandando A ponerme en contacto Con esta gente Que están borrachos Y entonces Uno de ellos me ve Y parece que la embajadora Le había dicho Uno que tiene un bigote Muy grande Y entonces Uno le dice al otro Míralo allí Pero gritaba Allí en el medio Había una cafetería Yo que estaba intrigado Medio escondido Medio que me Creía que yo era La gente 007 Con toda aquella intriga Y digo Míralo allí Y los tipos Me van para arriba Y dice Usted es doctor González Usted fue el que Embajador El que mandó La embajadora de Cuba Gritado Y yo Entonces yo me acuerdo Cuando el tipo Me dijo Usted es doctor González Y yo dije Sí Porque hay una cosa Psicológica Cuando te gritan Todas las bajitas Es una forma De transmitir a la gente Que te baja la voz Yo digo Sí Pero el sí Me salió un poco fino Sí Y entonces me dice Ustedes mandó El embajador de Cuba Sí Y entonces yo Esto está complicado aquí Hasta que los tipos Dicen No mire Nosotros estamos borrachos Ellos me dieron chupados Yo no entendía Que eso era chupado Nosotros estábamos chupados Porque es que Estábamos en la fiesta El hijo de él Que se graduó El embajador Nos llamó Y entonces Díganle ¿Qué es lo que hay que hacer? Digo Yo no puedo creer Que esta gente La embajadora No le haya dicho Cuál es la tarea Y entonces dice No Digo No Lo que hay que hacer Es ir para Valle Grande Yo me di cuenta Que eran casi Las diez y pico de la noche Que lo que yo le dije Era un disparate Porque para ir para Valle Grande Eso conllevaba Preparación Y toda esta serie de cosas Conclusión Para no sentirte larga la historia Salimos para Valle Grande Ellos crearon las condiciones Salimos para Valle Grande Ellos me llevaron para Valle Grande Yo fui traumatizado por el camino Porque yo no quería hablar nada con ellos Porque lo mío era Que ellos me transportaran Porque yo no podía Decir nada de mi tarea Y ellos locos Porque yo les explicaban En qué consistía la tarea Y yo Callado todo el tiempo Entonces Yo me acuerdo Que cuando yo iba Mirando por el camino Yo decía Oye Como hay bonsai aquí Porque yo veía Una cantidad de árboles chiquitos Después me di cuenta Que como era de noche Estaba todo oscuro Yo veía los árboles chiquitos Pero era Porque había un barranco tremendo Y los árboles se veían chiquitos Pero era el barranco Que había por ir para allá Y después paramos En un lugar Donde había una Una cholita O sea una india Que estaba ahí Y con una fogata Y entonces Él le pregunta ¿Tiene coca? Y yo Imagínate tú Que me había metido Diez años aquí De jefe de toxicología Forense en La Habana Buscando Cayéndole atrás A todas las drogas Y todas esas cosas Y de pronto veo Que este boliviano Le dice a ella Oye ¿Tiene coca? Y yo digo Oh Estoy embarcado Esta gente ¿Con quién me ha puesto La embajadora? Y me acuerdo Que yo le tiré el brazo Por arriba A uno de ellos Que era el jefe O sea el padre de familia El principal de la familia Y yo digo Mira Yo no sé Que le dijo la embajadora Pero yo soy militante Del partido comunista de Cuba Para decirle Oh lo mío con la droga No tiene nada que ver con esto Y entonces le dije eso Y yo dije No doctor Pero ¿Por qué usted me dice eso? Yo no ¿Por qué veo? No doctor Coca No es cocaína Y ahí metió una muela Y yo Da pena Que yo haya sido Diez años Jefe de toxicología Forense Y este hombre Que no es toxicólogo Me ha dado una explicación Que coca no es cocaína Que eso es tradición milenaria El pueblo oliviano Y que eso es Porque ahora vamos a subir A la parte más difícil Del camino Y que entonces Ellos tienen sueño Tienen hambre Tienen sed Y que la coca La coca le va a quitar Las hojas de coca Las van a amascar Y le va a quitar todo eso Y yo digo No, no Compren coca entonces Esto es lo suficiente Porque lo que hay Es que llegar Y bueno Remasamos todo que De llegar ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina